Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano Hay que mancharle los zapatos, con fango de la sierra Para arrancarle la postura, de cheesecake de Inglaterra Ahí va caminando por Latinoamérica, imitando el caminar de una gringa genérica No come dulce de leche por el colesterol, dice palabras en inglés mezcladas con español Es una gringa wannabe, ni siquiera sabe dónde queda la capital de su país Es una imbécil, tiene cerebro de buey, por eso le dedico a este funk Casi medio gay como Yamiro Quay Yo la veo a cada rato como los perros sato, sin rumbo, dando tumbos por el mundo Robándole dinero a los viejitos, millonarios moribundos Así como Donald Trump en menos de un segundo Te roba hasta las arrugas, es una bruja pero sin escoba y sin verruga Porque es bonita, con sus nalgas paraditas Te hechiza con su nariz respingadita, como las francesitas Es una idiota, le saca leche a tus pelotas Contar de montarse en tu carro sin cabota Es una cuera fina, tan fina, que me ha salido más cara que la cabrona gasolina Come solo en restaurantes elegantes, filete de oro con ensalada de diamantes Prefiere hacerse un implante de fijo, antes de darle de comer a sus hijos Es una experta rompiendo condones Es dueña de toda tu herencia, antes de bajarte los pantalones No tiene sangre indígena ni africana, porque dice que su familia es de herencia alemana Es una vergüenza latina, me gustaría atravesarle el pecho Con una jabalina encendida en fuego y que se le quemen los senos Y que la punta de la jabalina también tenga veneno Para asegurar su muerte, porque aunque no se lo merezca Estas cueras tienen suerte y reviven como los zombies Por eso después le voy a tirar con la combi de puños en la cara Hasta dejarla desfigurada Ella quiere mandinga, pa' que se le vaya lo de gringa Hay que darle un habano, pa' que camine como hispano Hay que mancharle los zapatos, con fango de la sierra Para arrancarle la postura, de cheesecake de Inglaterra Por ahí va el tipo, que usa pantalones ajustados para que se le marque el equipo Con el peinadito que usan en objetivo fama Que parece que se acaban de levantar de la cama Y que le echaron pega de cemento en el pelo Después se pinta las puntas color marrón caramelo Se pone lentes de contacto para tener los ojos claros Y aunque es latino te habla con un acento raro Es un imbécil, su sueño es ser cantante de boleros Y después hacer un calendario vestido de bombero Un tipo con poca imaginación Fácilmente puede trabajar de reportero en Univision De Miami, se consigue una mami con su ropa de Armani Se la pasa persiguiendo cualquier culani Igual de creativo que un cantante de reggaeton También le pega a las mujeres como Fernando del Rincón Es un idiota de mentira, es un fake Para colmo es fanático de Justin Timberlake Lo más que le jode como ampolla Es que por más que se peine no puede negar su cara criolla Es una vergüenza latina Me gustaría invitarlo a una piscina en medio de una tormenta de truenos También me gustaría regalarle un Lamborghini sin frenos Llevarlo a chequearse la próstata con un barreno Y que se la empuje hasta que bote sangre En nombre de toda la gente en Latinoamérica Que se muere de hambre Ella quiere mandinga Pa' que se le vaya lo de gringa Y él Hay que darle un habano Pa' que camine como hispano Hay que mancharle los zapatos Con qué Con pango de la sierra Para arrancarle la postura De qué De cheesecake de Inglaterra Eres un idiota Un doble loser Superimbécil Un latino imbécil Un latino imbécil